Y la Fiscalía en Atomayor ha logrado una condena de 30 años de prisión contra un hombre que intentó quemar una casa. El agravante, había una mujer y sus dos hijos. A solicitud del Ministerio Público, el primer tribunal colegiado de la provincia de Atomayor dictó 30 años de prisión a un hombre acusado de intentar quemar su vivienda con su mujer e hijos en el interior, en un hecho ocurrido en el mes de noviembre del año 2021. Este tribunal, en nombre de la República, con autoridad de la ley y obrando por propio imperio, dicta la siguiente sentencia. Primero, declara al ciudadano Luis Guillermo Paula culpable de los crímenes de amenaza, violencia intrafamiliar agravada e incendio en contra de la señora Juliana Ramos Vázquez y sus hijos menores de edad. En consecuencia, lo condena a cumplir 30 años de prisión en las casas del Seibo. Declaro las cortas penales de oficio para haber sido asistido por la Defensoría Pública. Luis Guillermo Paula fue condenado a la pena máxima por el intento de asesinato, incendio y violencia intrafamiliar agravada en contra de la señora Juliana Ramos Vázquez y sus hijos menores de edad, en un hecho registrado en el sector Las Chinas, al norte de la ya referida provincia. Y de aquí no me voy, de aquí no me voy, de aquí no me voy, de aquí no me voy a dejar, te quedo un poquito para mi sitio, para mi sitio. ¿Qué no fue amigo? ¿Cómo te sientes con esta condena, amigo? Habla, habla, no tenga callao, no tenga miedo. ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Qué pasó ese día, mi hermano? Me dijo, ¿qué quiere? El Chepin lo ha matado, lo ha robado, lo ha violado. Él estaba malo de la cabeza, él se firmó un video y me dijo que lo estaban persiguiendo para matarlo. Y no puede llegar a esta situación, dura 30 años preso sin necesidad. Con una familia que lo espera, no tiene quien le dé nada a su hijo. La única esperanza es él. No pueden condenarlo a 30 años, porque no, ningún asesino, ningún violador. Es él. Y por eso yo le pido a la justicia que le den una oportunidad a él. Que él nunca en la vida era así. Y que si él era así fue porque tuvo malo de la cabeza. Que él nunca ha tratado eso y hacerlo. Y ni tampoco matar a sus propios hijos. Ahí lo acusan de quemar un cochón, que dicen que el cochón lo metió en la casa. Y el cochón no estaba metido en la casa. El cochón estaba afuera cuando se quemó. Los niños estaban afuera también. Porque los vecinos me lo dijeron. Que los niños estaban afuera cuando lo sacaron. Y no estaban entre los niños. ¿Cómo se llama su hijo? Luis Guillermo Paula. Los jueces de esa demarcación dictaron la sentencia por la violación de los artículos 2497, 304 y 305 del Código Procesal Penal. Y ordenaron el cumplimiento de la pena privativa de libertad en la cárcel pública de la provincia del Ceibo. Desde Atomayor, en cámara Rogelio Nieves, José Luis Rosario, AN7 Noticias.